Mi historia, el ha de un hombre que cambió su vida en un ring. Dejen el muchacho que te había hablado. Mírale el brazo ahí para que lo estire ahí de uno. Eso es pura yuca, ¿viste? Bueno, levántate. Levántate, joda. Yo no sé qué tú vas a hacer con tu vida, palenque. Mi historia, el ha de un hombre que pasó del cielo a la infierno. Vamos, Belén. Gran lanzamiento. Este lunes 6 de febrero, 8pm, hora del este, hora Colombia. Por nuestra tele internacional.